¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ya, muchachos! ¡Volved al trabajo! Bíbor, busca a Dave Griffith y a Edric John y que vayan al despacho del señor Evans. ¿Te acompañamos? Este asunto es para personas mayores. Vuelve a casa y diré a tu madre que me conserve la cena caliente. Venga, vámonos. ¿A qué esperáis? ¡Marchaos! ¿Por qué no os habéis lavado? Te estábamos esperando. La reducción solo es de unos chelines. Seguirá habiendo suficiente para todos. Vamos a cenar ahora. Es porque no consiguen el precio de antes para el carbón. Vamos, a lavaros. ¿Podemos hablar antes? Sí. No te han dado la verdadera razón, padre. Hacía semanas que lo esperábamos, desde que cerró la fundición de hierro de Dowlish. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Los obreros de Dowlish vinieron dispuestos a trabajar por cualquier jornal. Por eso han reducido los nuestros. Y eso no es más que el principio. Ya lo verás. Volverán a rebajarlos otra vez y otra vez. Hasta que este esté... ...tan vacío como sus promesas. Tonterías. Un buen obrero merece una buena paga y la obtendrá. Mientras haya tres hombres para cada puesto, ¿no? ¿Por qué van a pagar más los dueños si los hombres están dispuestos a trabajar por menos? Porque los dueños no son unos salvajes. Son hombres también como nosotros. Hombre sí, pero no como nosotros. ¿Han comprendido tu punto de vista cuando has ido a verles? No. Porque ellos tienen la fuerza y nosotros no. ¿Y de dónde la vamos a sacar? ¿Del aire? No. Del sindicato de los obreros. ¿Sindicato? Nunca creí que mis propios hijos hablaran tonterías socialistas. No son tonterías. Es muy sensable si no nos unimos todos. Ya está bien de charla. Pero, padre, sí. Vamos a lavaros. Vuestra madre está esperando. Voy a permitir que dejen a mi padre en la calle como un perro sin levantar la mano para impedirlo. Calla, David. ¿Quién te ha dado permiso para hablar? Esto es demasiado importante para callarse. Si quieres castigarme por... Es menos importante que la buena educación. Pero es que no vamos a hacer nada. Morirse de frío cuando empiece a nevar. Unámonos todos y ya veremos luego lo que hacen. Los hombres irán a la huelga si se lo decimos. Todos están dispuestos. No os serviré de trampolín para vuestra política. No me tomaréis como excusa para una huelga. Pero si hacen esto con uno de los capataces, ¿qué harán con los obreros? Ya veremos. Dejadlo ya y terminad de cenar. Pero, padre... ¡Basta! Tú sigue trabajando. Nada de basta. Pállate hasta que te den permiso para hablar. Yo hablaré siempre contra la injusticia, con permiso o sin él. En esta casa no. En esta casa y fuera de ella. Sal de la habitación. Me iré de la casa. Will. Owen, pide perdón a tu padre. No me arrepiento. Me voy contigo. Encontraremos alojamiento en el pueblo. Willing. Con que todos, ¿eh? Por última vez, sentaos. Terminad de cenar. No hablaré más. No discutimos tu autoridad, padre. Pero si la educación impide que se diga la verdad, suprimiremos la educación. Oye, recoge tus cosas y vete. Yo me voy con ellos para cuidarles. Tú cállate y sigue fregando. Sí, hijo mío. Sé que estás aquí. No, 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 no.